La doctora Marley Zulay Álvarez deja un pico bastante alto. Oiga, gracias por recordarme. Mire, la doctora Marley Zulay Álvarez ha ejercido el trabajo en la personería, de verdad que un trabajo muy excelente. Los personeros que ha tenido Villa Rosario han hecho un excelente trabajo y la doctora Marley no fue inferior al compromiso que tenía con las anteriores personerías. De verdad que desde aquí permítanme felicitarla, tendré la oportunidad de ir a dialogar con ella y de verdad, como lo dice usted, Leo, ha dejado la bandera muy en alto. Yo espero no ser inferior al compromiso de ella y me tocará también acercarme a ella y decir, bueno, vamos a, no se me vaya todavía del lado mío para que me ayude aquí en algunas cositas si ha dejado algún tema pendiente para resolver, que creo que no, porque es una persona desde que la conozco, es de la universidad, es del trabajo que ella hacía con los alumnos, es una persona muy acusiosa. De verdad que a través de este medio, y tengo que hacerlo personalmente, felicitarla. Es una señora de admirar, es una señora con compromiso, a pesar de que no, como dicen muchos aquí, cosas que yo siempre he criticado, la oportunidad de quedársela, el que quiera trabajar por Villa Rosario, independientemente de que no sea aquí, yo soy un admirador de la gente que trabaja, yo soy un admirador de la gente que viene de otras partes del país, que ha sembrado historia en nuestro municipio, que ha hecho crecer este municipio. Aquí todo el mundo quiere trabajar.